Puro ante Dios, por la patria y por mi honor, respetar la Constitución y las leyes y cumplir digna y fielmente los demás deberes de mi cargo. Si así lo hicierais, que Dios y el pueblo os lo premien. De lo contrario, os lo demanden. Quedan ustedes juramentados para integrar el bufete directivo del Senado de la República para el periodo de agosto de 2018-2019. Muchas felicidades.